Bueno, buenas tardes, señor Niño. Es la segunda vez hoy en tres meses que vengo a preguntarle por cuestiones relacionadas con el barrio de Los Lirios de Iregua, en Logroño. Y es que el abandono al que tienen sometido a este barrio por parte de las diferentes administraciones nos lleva a situaciones de inseguridad para los vecinos y vecinas que provocan que hoy esté aquí formulándole esta pregunta. Para refrescarle, le diré que este es el mismo barrio en el que constantemente se paran trenes de mercancías peligrosas, situación que viene motivando las protestas de los vecinos. Pero hoy en realidad le pregunto por otra cuestión que afecta, como digo, al mismo barrio logroñés. Y es qué medidas tiene previstas el ministerio, si es que tiene prevista alguna, a corto plazo, por supuesto, para garantizar el paso seguro de los peatones en la glorieta de Avenida de Zaragoza y Avenida de la Paz, en Logroño, que es la glorieta en la circunvalación de Logroño, que los vecinos y vecinas de este barrio han de cruzar para conectar con la vía principal de la ciudad más cercana. Muchas gracias. Gracias, señora Carreño. Señor Niño. Bien, tengo que manifestarle que no tenía en el orden del día que me habían suministrado esta pregunta. Es una situación un poco paradójica y no tenía esta pregunta. No quiero improvisarla y con lo cual supongo que se podrá contestar o bien en otra comparecencia oral mía para poder responder a esta pregunta o por escrito. Creo que su señoría optará por la primera alternativa y me comprometo a traerla. No la tenía y tampoco quiero improvisar. Lamento que haya habido, quizás han sido muchas preguntas, y es que en el orden que me habían suministrado no figuraba esta pregunta. Lo lamento de verdad. Por eso no se preocupe. Yo entiendo que son cosas que pasan, que pueda haber una situación así. No obstante, sin esperar su respuesta, sí me gustaría explicarle un poquito la situación, al menos para que usted se acuerde, para que cuando me la conteste, ya sea por escrito, ya sea oralmente, sepa la situación, porque es una situación que preocupa, como digo, a los vecinos y vecinas de este barrio. Bueno, la cuestión es que Logroño es una ciudad que ha crecido a base de planes parciales, lo que provoca que no haya una accesibilidad integral. Es una ciudad que se construye, digamos, un poco como Frankenstein, se van haciendo diferentes construcciones fruto de las burbujas inmobiliarias, y esto de las burbujas inmobiliarias, y esto provoca el aislamiento de algunos barrios y, en consecuencia, de los vecinos y las vecinas que los habitan. En concreto, este barrio, los Lirios de Eregua, se construye a inicios de los años 2000, aunque había sido proyectado ya en los 80, y está a las afueras de la ciudad. En el momento en el que se proyecta, el plan urbanístico no resuelve el acceso del barrio a la vía principal de la ciudad, y es que queda dividido el barrio y la vía principal de la ciudad por la A13, una autovía que cruza, que es la Circunvalación de Logroño. Esta autovía deja a siete barrios, digamos, a un lado de la ciudad, pero en este caso es particularmente más preocupante. ¿Por qué? Porque más adelante se van construyendo viviendas, se había proyectado un centro médico y un centro escolar, pero finalmente se abandonan dichas construcciones. Esto provoca que haya una necesidad constante, digamos, de cruzar al otro lado de la ciudad, a la otra vía principal, puesto que el barrio no tiene los servicios básicos. Cuando cruzan esta autovía, que hay que decir que tiene un tráfico muy fluido, puesto que en él están las salidas a Pamplona y a Zaragoza, además de a cuatro polígonos industriales y un barrio y un centro comercial, y que tiene tráfico muy fluido, por tanto, por esto que he dicho, y en el que los coches circulan hasta 80 kilómetros por hora, se encuentran con la situación de que no existe otra alternativa para cruzarla, más allá del propio cruce por la autovía a pie, en un paso de peatones a pie en el que ni tan siquiera tiene un semáforo. En el año 2003, cuando se inaugura, por ejemplo, el centro comercial, fallece un peatón en un atropello, y los atropellos no mortales, pero sí incidentes, han sido constantes, hasta el punto de que recientemente se atropella a una mujer que llevaba un carrito de bebé y eso provoca ya la indignación por parte de los vecinos y vecinas que empiezan una peregrinación por administraciones para buscar una solución. En el año 2015 se había proyectado por parte del ayuntamiento una pasarela. En el año 2016 se anuncia que se construirá, que es prioritario, pero finalmente seguimos en el año 2018 y nos acaba de construir. Entonces, como decía, inician esta peregrinación buscando una solución, piden incluso que se ponga al menos un semáforo, y ni tan siquiera se atiende esta demanda, que parece desde luego razonable, esto lleva a todos los vecinos y vecinas a manifestarse cada viernes a lo largo de meses pidiendo simplemente un paso seguro o un semáforo. La cuestión es que, tras haber, digamos, preguntado a diferentes administraciones, solicitado esto, demarcación de carreteras del Estado, La Rioja y la Jefatura Provincial de Tráfico, contestan que existen otros pasos, digamos, que pueden utilizar los vecinos. ¿Qué ocurre? Que estos dos pasos, uno de ellos es un paso privado de un centro comercial que en ocasiones puede estar cerrado, y el otro es muy alejado. Dicen, estaba a 300 metros, pero bueno, yo quería enseñarle directamente para que viera la situación, porque en una foto se suele entender mejor. Este es el barrio, los vecinos tienen que llegar aquí y cruzan por aquí, por esta autovía, a pie. La solución que tienen es recorrer todo esto para llegar al mismo punto. Esto es algo que, al final, la gente no hace, aunque exista, opta por la vía más corta. Entonces, no solamente por la distancia, sino porque, además, el otro paso es una zona inhóspita donde no hay negocios, donde no hay casi iluminación, y ya no es solo una cuestión de distancia, es una cuestión, a veces, también de miedo. Piensen, una joven que tiene que volver a casa por la noche probablemente tenga miedo de cruzar esa zona. Por tanto, lo que yo quería trasladarle es la necesidad de que, bien, se lo pido a la Administración General del Estado, porque, al ser una autovía, es competencia también estatal, pero que, entre las diferentes Administraciones, se den cuenta de que aquí hay un problema y que deben de darle solución, porque es una demanda de lo más lógico, de lo más normal para los logroñeses y logroñesas. Y, sin más, muchas gracias. Parece ser que la razón por la que este malentendido se ha producido es, quizás por un malentendido que yo he tenido con el portavoz del Grupo Confederal, respecto de que esta pregunta había sido objeto de retirada. Finalmente, estaba en el orden del día, pero sí, el asesor parlamentario había sido informado por mí, porque ahora lo acabamos de confirmar, de tal circunstancia. Es el típico malentendido, lo lamentamos. Le agradezco mucho su actitud, que dice mucho de usted, y estoy seguro que el señor secretario general procurará dar respuesta en el plazo más inmediato posible a sus inquietudes. Sí, la respuesta se la puedo dar en comparecencia en la comisión, como quiera su señoría, o por escrito, evidentemente, por escrito de manera detallada, como suelo hacer en mis comparecencias, el sistema que quiera su señoría. Me ofrezco voluntariamente. Yo encantado de venir aquí a comparecer. Como usted prefiera. Yo realmente lo que quiero es que tomen nota del problema. Ya me lo respondan por escrito o por oral, pero por favor, porque es una cosa fácilmente. Gracias. Gracias. Gracias.